Adelantan acciones preventivas contra las lluvias y autoridades de los tres niveles de gobierno, instala una mesa de trabajo para emprender una serie de esfuerzos a fin de evitar inundaciones en el temporal. Encabeza la Secretaría General de Gobierno y se suma la Unidad Estatal de Protección Civil y Buambegos de Jalisco, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, así como los municipios del área metropolitana de Guadalajara, como son Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Claquepaque, Tonalá, El Salto, Clajomulco de Zúñiguez, Tlahuacán de los Membríos y Guanacatlán. El Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, se reunió con los representantes de los municipios metropolitanos que informaron de los avances que se tienen a ese respecto, principalmente en materia de desasolve de los diferentes cuerpos de agua, canales pluviales e infraestructura hidráulica en todo el estado. Se informó que se utilizará maquinaria del programa A Toda Máquina y la finalidad es evitar afectaciones una vez que inicie el temporal de lluvias. El Secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, informó ante la mesa que por parte del gobierno del estado, en colaboración con diferentes municipios, se viene trabajando desde diferentes frentes, principalmente en aquellos municipios que el año pasado sufrieron problemas de inundaciones durante el temporal, con la finalidad de realizar las acciones preventivas necesarias para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir durante el temporal de este dos mil veintitrés. Roldán Guerrero insistió en la necesidad de que los diferentes municipios presenten, antes del próximo día quince de mayo, el plan de trabajo para el desasolve de la infraestructura hidráulica por parte de los municipios, esto como parte de los requisitos obligatorios para que los municipios tengan la posibilidad de acceder a los recursos del fideicomiso del Fondo Estatal Paga a Desastres Naturales. Lo que sigue es que personal de la Unidad Estatal de Protección Civil acude a la Reunión Nacional de Protección Civil, paga la temporada de ciclones y huracanes, y así poder conocer un pronóstico cercano a este temporal. Durante el siguiente mes, se sostendrán varias reuniones para ir advirtiendo de los avances e intensificar acciones. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.